Hola, sean bienvenidos a mi canal Logan Excel. Aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a combinar dos tablas para agregar, en este caso, la información de nuestra primera tabla que tengo, lo que es el ID del banco, que lo vamos a combinar con otra tabla donde tengo el mismo ID del banco, pero con el nombre. Usualmente, cuando tenemos dos tablas y queremos relacionar algún dato, utilizamos funciones de búsqueda. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo directamente con Power Query. Así que, acompáñame en este nuevo tutorial. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, compartir y dejarme algún comentario. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Esta es una pequeña tabla de pasivos bancarios. Hay una manera de identificar a qué banco pertenece dicho pasivo. Aquí tengo el ID del banco. En otra tabla, en este caso tengo 6ID, tengo el nombre de dicho banco. Quiero hacer una relación, una búsqueda que me identifique a qué nombre de banco pertenece cada una de las líneas. Bueno, para esto vamos a utilizar Power Query. Vamos primero que nada a convertir esta tabla que tenemos en una tabla automática. Como les hago mención en otros tutoriales, tenemos que seleccionar toda nuestra base de datos. Entonces, apretamos CTRL-T, aparece un cuadro y le decimos que nuestra tabla tiene encabezados. Le voy a cambiar el formato. Y esta tabla se va a llamar tabla de pasivos. Vamos a agregar, a convertir una segunda tabla. CTRL-T y esta va a ser nuestra tabla de bancos. Ya tenemos dos tablas. Ahora vamos a empezar a utilizar el entorno de Power Query. Bueno, nos vamos al menú de datos. Escogemos este pequeño icono que dice desde una tabla o rango. Vamos a agregar al entorno de Power Query. Se nos va a abrir el entorno. Como ven, aparece la tabla. Que se llama tabla pasivos. Vamos a cargar y cerrar. En, y escogemos en una tabla nueva, nada más para tenerlo como ejemplo. Una hoja de cálculo nueva. Ok, aparece en nuestra tabla. Voy a agregarles unos espacios. Bueno, la columna B es la fecha. Aquí le hace falta nada más formato. Y el vencimiento, ¿no? Ok. De ahí tenemos todos los mismos valores. Simplemente lo que hacemos es tener nuestra tabla normal a una tabla de Power Query. Ahora, vamos a la segunda tabla. Esta también la necesitamos agregar al entorno. Entonces, vamos a datos. Escogemos otra vez obtener y transformar datos desde una tabla. Ya tengo los pasivos. Y ya tengo el nombre de los bancos. Ahora, una vez que tenemos las dos tablas, podemos empezar a hacer esa búsqueda tipo buscar B, pero con Power Query. Bueno, vamos a seleccionar en nuestra tabla de pasivos seleccionamos el ID de banco y vamos a la opción que dice Combinar consultas. Vamos a escoger Combinar consultas. La primera opción se nos abre un pequeño cuadro. Aquí es donde vamos a combinar las tablas. Entonces, la primera que aparece arriba es la tabla de los pasivos. Esta tabla de los pasivos es la misma que tenemos acá atrás. Ok. Quiero combinar con otra tabla. Me va a aparecer las tablas que están activas y en este momento me aparece la de pasivos y la de bancos. Vamos a escoger la de bancos porque quiero combinar la tabla que hay de los pasivos con la tabla de bancos. Entonces, quiero hacer una búsqueda por IDs. Entonces, tengo que seleccionar de mi primera tabla el ID de bancos y de la segunda tabla el ID de bancos. ¿Por qué? Porque estas dos se van a relacionar y va a ser un match donde va a buscar tanto el ID que tenemos en esta tabla de bancos como la tabla de pasivos. Y de ahí tenemos una opción que dice tipo de combinación. Vamos a escoger esta que viene por default. Externa, izquierda, todas de la primera coma, coincidencias de la segunda. Y al momento de seleccionar esto por default aquí nos aparece un pequeño check y dice la selección coincide con 532 de 532 filas de la primera tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tantas filas que coinciden con la tabla de bancos. ¿Por qué? Porque en la tabla original de los pasivos hay 6 ID y en la tabla de bancos también hay 6 ID. Entonces, una vez que están seleccionadas la opción externa izquierda, damos a aceptar. Se nos abre una pequeña columna que dice tabla bancos y que dice tabla. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada... a partir de esta pequeña combinación está combinando con la tabla. Pero de esta tabla vamos a darle click aquí en estas pequeñas flechitas y vamos a expandir nada más el nombre del banco. De esta manera todas estas coincidencias las va a colocar en esa fila y que solamente me retorne el nombre del banco. Por eso estamos dándole check al banco. Damos a aceptar y vean que de esta manera tenemos como el buscar B pero directamente en Power Query y de una manera más rápida, más óptima y de mejor manera. Una vez cargada vamos a darle cerrar y cargar. Nos aparece una segunda opción cerrar y cargar en porque hicimos una consulta de la segunda tabla pero esta segunda tabla aquí le vamos a poner crear únicamente una conexión. No la vamos a necesitar esta tabla simplemente que nos conecte y le damos a aceptar. Hace la carga vamos a la pestaña de tabla pasivos. Ese rato no teníamos nada en la columna J y a través de Power Query nos ha hecho la búsqueda de los diferentes bancos. En este caso los seis bancos a partir del ID. Entonces con esto que utilizamos con Power Query nos vamos a ahorrar la tradicional búsqueda de hacer una pequeña función de buscar B donde voy a utilizar el AI del banco coma en qué matriz en esta matriz de la tabla de los bancos la segunda columna falso. Cerramos y vean. Esta que acabamos de hacer de manera sencilla con función buscar B lo podemos hacer directamente con la función Power Query. De esta manera tenemos una búsqueda de la misma manera que con funciones pero que nos beneficia al momento de hacer limpieza de datos agregarlo directamente desde Power Query. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial donde vemos este pequeño ejemplo de hacer una conexión o combinar tablas con Power Query ya sea que lo hagan de la manera sencilla con funciones o con Power Query. Este simplemente es un ejemplo de cómo utilizar Power Query. Si tienes más dudas te invito y te hago una recomendación de que participes en el curso dentro de la escuela de Excel en Finanzas. Soy parte de este gran proyecto con Miguel Antunes y él tiene más de 100 cursos donde vas a aprender así como ahorita vimos Power Query vas a aprender Power Pivot Excel avanzado funciones de tiempo funciones básicas tablas dinámicas gráficos y sobre todo el tema en particular que imparto un curso de Dashboard. Aquí en el archivo de este tutorial te dejo lo que es el temario del tema que voy a dar en estas clases de 10 sesiones para aprender a hacer un Dashboard de Impacto. Te puedes inscribir en la liga que te dejo aquí dentro del archivo o dentro de la descripción para que puedas accesar y ver cualquier tema o información sobre los más de 100 cursos. Así que te invito a que te inscribas si quieres aprender de una manera diferente Excel y ser todo un pro en todos los temas de Excel o como de Finanzas dentro de la escuela de Excel y Finanzas. Te dejo toda la información en la descripción y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.